Tía, pero no vayas por ahí. ¿Pero quieres ir recto? ¡Dejadme en paz, que yo sé lo que hago! Anda, ¿qué haces a ver tú? La capacidad de atención del ser humano no es infinita. ¡Ya me has matado por vuestra culpa! Y cuanto más las repartimos entre diferentes actividades, menos dedicamos a cada una de ellas. ¡Dime tía! ¡Que no, que no, que ahora no puedo! ¡Que no, que no, que estoy jugando! ¡Muerda! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.